Informa Daniel Galotto para Nacido en Avellaneda. Con información del Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda. Presidencia Hugo Dino Barrueco. Secretario Roberto Sicari. Séptima sesión ordinaria del año 2022. En la sesión del día 26 de mayo del 2022, a la que asistieron 23 concejales de los distintos bloques políticos, se destacaron, entre otros, los siguientes temas. Políticas Públicas, Hacienda y Presupuesto. Autorizando al DE a donar a la Sociedad de Bomberos Voluntarios y Sala de Primeros Auxilios de Villa Domínico varios equipos compactadores y vehículos municipales. Autorizando al Decreto 2550, dictado ad referendum de este cuerpo deliberativo con fecha 26 del 5 del 2022, subsidio con carácter excepcional y por única vez de manera personalizada para cada uno de los cuerpos de bomberos voluntarios. y así enaltecer su labor y mejorar su situación como voluntarios. Autorizando el convenio de cooperación suscripto entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de Avellaneda, Programa de Reincección Laboral. Autorizando el Acuerdo de Cooperación y Colaboración Empresarial e Institucional al Programa Envión, suscripto entre la empresa Exolgan Sociedad Anónima y la Municipalidad de Avellaneda. Autorizando el Acuerdo de Cooperación y Colaboración Empresarial e Institucional al Programa Envión, suscripto entre la empresa CEPAS Argentina Sociedad Anónima y la Municipalidad de Avellaneda. Y autorizando el Acuerdo de Cooperación y Colaboración Empresarial e Institucional al Programa Envión, suscripto entre la empresa New Press Grupo Inversor Sociedad Anónima y la Municipalidad de Avellaneda. Con información del Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda, informó Daniel Galoto, para Nacido en Avellaneda.